Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una caballa. Una me da leche, otra me da lata, y otra me mantiene toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo dos casitas, un Mercedes y un piso en la playa. Vengo, vengo, vengo de vender mi alma, no tengo ni un duro, pero macho, no veas tú qué plaza. Tengo, tengo, el mejor coche que puedas tener, tengo una piscina con jacuzzi dentro del chalé. Tengo, tengo, varias consolas y no sé por qué, no juego a ninguna, pero todas me las compraré. Tengo tantas cosas que no tengo tiempo de pensar, hace siglos que mi mente es una junkie del gastar. Nunca es suficiente pa' fardar ante esta sociedad. Más, 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 yo quiero mucho más. Tengo una cartera en la que se amontonan los billetes, los grilletes de esta era. Hoy niños sueñan con ser jeques, cientos de juguetes adornan de santerías. No me preguntes por qué, pero esas nec van a ser mías. Para depresiones, lo mejor la visa, oro, vamos, cómprate emociones. El dinero no te deja solo, siente su poder, es el auténtico mesías. Hoy la religión del dólar llena las almas vacías. La supremacía en estos días es ganar la lotería. Nada queda allá de aquellos sueños, esa rebeldía. La melancolía por la libertad ha terminado. La meta es tener más cosas que el de al lado. ¿Quién te lo diría? Tú creías que tu mente te pertenecía. Pensando por la noche que comprar de día. La agonía del consumo altera tu respiración. Tú y yo marionetas en la televisión. Cambiamos el escondite por una nin. Te lo dejamos de decir yo soy, para decir yo tengo hombres, mujeres, mi fervor. Se ocupan tu cerebro, yo voy a pasear, joder. Te palgo, tengo perro. Dicen que las cosas importantes en la vida no son cosas, son personas. Te las cruzas día a día. No mires su billetera, miras siempre su sonrisa. Y si no te sientes rico, chico, eres causa perdida. Tengo, tengo, tengo y al final no tienes nada. Poco tiempo queda pa' que cobren hasta respirar. Es mentira, Coca-Cola no da la felicidad. Su fórmula secreta es embaucarte con publicidad. Tres cosas hay en la vida, dice la canción. Una es la salud, dos el dinero, la vez el amor. Quédate en mi pasta, yo me quedo con el don. De saber vivir la mía, solo con las otras dos. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo dos casitas, un Mercedes y un piso en la playa. Vengo, 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 de vender mi alma. No tengo ni un duro, pero macho, no veas tú que plasma. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo dos casitas, un Mercedes y un piso en la playa. Vengo, 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 de vender mi alma. No tengo ni un duro, pero macho, no veas tú que plasma.